Capacitaciones de diferente índole en Capital y en el interior en Udgra, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Hola, buenas tardes. Estamos orgullosos de poder finalizar todo lo que es una campaña de capacitación que estamos haciendo no solo en Corrientes Capital, sino también en el interior. ¿En Corrientes Capital qué se hizo? La semana del 2 al 7 de julio tuvimos la presencia del campeón argentino de Barman, el profesor Diego Matos, que capacitó para más de 187 compañeros acá en Corrientes Capital, la verdad que una jornada fabulosa. Quienes han recibido sus certificados, ¿dónde y cómo van a poder trabajar? Y ellos pueden trabajar en forma autónoma, haciendo una barra, un emprendimiento, o en las confiterías y bares de Corrientes. Tuvimos personas, chicos, adolescentes, o sea, chicos a partir de los 18 años, porque estamos hablando de bebidas, pero tuvimos compañeros de todas las edades y eso fue lo más lindo que tuvimos acá. Me gustaría que se presente y qué ocurrió en su filial. Bueno, yo soy Raúl Sini, soy su delegado. Y bueno, nosotros tuvimos una capacitación de un mes entero. De capacitación, por ejemplo, tuvimos de cocina regional, cocina básica, emplatado, y también tuvimos repostería. Bueno, en realidad fue totalmente un éxito. Fueron 219 capacitaciones para todos estos chicos que asistieron. Tuvimos la posibilidad que nos mandó nuestro secretario general de tener el aula móvil. Y eso fue lo que, en realidad, llamó mucho la atención de toda la gente, e inclusive ahora, en este momento, están pidiendo de vuelta para poder seguir la capacitación, que fue todo un éxito. ¿En su caso? En su caso, soy Bilán Salvador Oscar, delegado de Pasos Libres. Y bueno, tuvimos un curso de capacitación de cocina regional y barman. Y muy bueno, fueron mucha gente, un total de 80, 90 personas. Y quedaron todos muy conformes. Y bueno, pidieron que se siga haciendo. La capacitación, entonces, ubicado en un puntal muy alto, en Udgra. La verdad que es una premisa. Hay que agradecer a nuestro secretario general, José Luis Barrio Nuevo, todo el equipo, capacitación a nivel nacional, con Tito Geneiro, de que nos pueda dar esta herramienta y nosotros podamos volcar a nuestros afiliados.